¡Suscríbete al canal! 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 Centro Odontológico BiosDen. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la avenida 28 de julio, número 119 y en Mariscal Castilla, número 169, Guacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram nos encuentran como BiosDen. ¡Los esperamos! A esta hora presentamos Convergencia. Convergencia es un grupo de jóvenes adheridos a la línea de apoyo social en favor y aras de los niños de la provincia. Y ahora un programa con espacio y contenido netamente a actividades donde intervienen los niños como educación, deporte, salud, psicología, nutrición, temas legales y cultura. Donde también se contará con la presencia de muchos invitados profesionales. Porque identificamos y creemos que la educación y el deporte son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Una sociedad correcta e idónea. Porque se quiere, se puede y se hace. Queda con ustedes Convergencia. No sé por qué acabaste con esa ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como se a mí no me hiciera el dolor Acuérdate Que expliqué no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día es su pena de Dios También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio Y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara a tu triste castigo Será que estás pensando que yo actúo como un niño No podré olvidarte ni en un siglo No podré recordarte me traiga maridillo Sin pensar y destrozaste mi alma Te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me dice gran importancia A qué vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón Sin pensar y destrozaste mi alma Y te llevaste Y te llevaste mis esperanzas Salud Y te llevaste mis esperanzas No podré olvidarte ni en un siglo No podré olvidarte ni en un siglo No podré olvidarte ni en un siglo Ya sé que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer pa' no pensarte todo el día Y poder entender que tú a mí ya no me querías Mi corazón al sufrimiento no lo conocía Hasta que tú llegaste y acabaste con mi vida No podré olvidarte en ningún siglo Aunque recordarte me traiga margitirio Sin pensar y destrozaste mi alma Te llevas de mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón A mi corazón Leán Rancel Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo un cordial saludo Miguel Sarmiento Y el día de hoy, pues ya Como están observando en la pantalla Estamos acompañados de mi gran amigo Lian Vamos a dialogar un poquito sobre No tanto sus inicios Pues porque en definitiva Ya hemos tenido la oportunidad De compartir con él En reiteradas ocasiones Si no, pues hablar un poco de los videos Un poquito de sus proyectos Los viajes Las marcas también Que lo están apoyando en esta carrera Que tiene el gran Lian Y definitivamente Hablar del último video Porque no hemos tenido la oportunidad De dialogar el último gran video La última gran producción ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lian? Buenos días Buenos días Contento de verdad Gracias por la invitación Sabes que Encantado de estar aquí En el programa Convergencia Y en Cable, Color Así que Hoy día vamos a hablar de todo Ajá No, sí, sí, sí De hecho Hoy día vamos a romper un poco La monotonía Porque como ya sabemos De qué va a rever Ya sabemos un poco Del primer videoclip Del segundo videoclip Ya sabemos pues tus inicios Aún me acuerdo todavía Ojo Y en definitiva Creo que has estado también En otros medios Y para evitar la redundancia Pues no Vamos a salir un poco De la monotonía El día de hoy Así que paulatinamente Vamos a ir con ellos Pero Antes de iniciar Con el Por el inicio Valga la redundancia Lian Coméntame esta tercera producción Que luego también La vamos a pasar Dime Fue compleja Mucho trabajo Me imagino ¿Verdad? Distintos lugares también Fueron Tres días de grabación De lo cual Una Tres días Un día fue Quería que esa producción Sea una secuencia en vivo ¿No? Ah, claro Dar a notar Como se dio un concierto De lo cual Linda gente De que ahora Sale en esta producción Y muy bonito Ahí inicia todo Digamos Creo que así Inicia el video Sí, así inicia todo Claro No, pero O sea Cuando todo lo hace en vivo Yo te ergiversaba Porque cuando estaban Haciendo esos videos También alguien Estaba transmitiendo De tu página Creo, ¿verdad? Ah, claro También Pero igualito Ese día Justo estamos en evento Y se tenía que grabar Hicimos Tres Aprovecharon ¿Lo tenías pensado ya? ¿Planificado? ¿O salió de ahí? No Una semana antes Ya se acercaba el evento Este evento Ya lo tenemos programado Y justo En abril Ya yo tenía que grabar Videoclip Y se dio la oportunidad Quería Se me vino a la mente Y cuando algo se me viene a la mente Tiene que ser así Se hace Se hace Se hace Porque se hace Y salió bonito Vilcavo, ahora me dices Luego creo que te vi en Manzanares ¿O cuál es el orden de los mismos? Luego Manzanares La Esperanza Y Mediomundo Son los cuatro sitios Que escogimos Para esta producción Mire Lo de Vilcavo, ahora Ya argumentaste el porqué Algunos posiblemente no sepan ¿Por qué Manzanares? ¿Por qué ¿Dónde más estuviste? ¿Mediomundo? Y la Esperanza Y la Esperanza Uno por uno ¿Por qué? Tienen alguna razón Definitivamente Vilcavo, ahora Era porque Era un evento grande Y queríamos aprovechar ¿No? El espacio Y también con miedo Porque estábamos con Doña José de Reconver Doña Con fe que la gente Responda a los temas De Grandos temas Que estaban enterrando Después de tiempo ¿Destrozaste mi alma? No, él no va a venir Y corazón mentiroso Ah, ya, ya, ya Esa es La última producción Ya, claro, claro, claro Y Manzanares Porque saben que soy Manzanares La gente allá Me molesta Y me decía ¿Cuándo va a salir Este? ¿Cuándo va a salir Manzanares? Entonces ahí Donde ya cuadramos La esperanza Porque también en la esperanza Yo como Carquín Fue uno de los sitios Que me abrieron las puertas ¿No? De sus casas Para poder trabajar Y crecer poco a poco En el sentido de que Ya me contrataban ¿No? Para ir a cantar en sus casas Ah, ya, 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 ya Los privaditos Como se dice, ¿verdad? Y es parte como de agradecimiento Al igual como de mi criosa Que lo grabó en Carquín Ajá Y Mediomundo Porque Pero perdón Perdón Voy a hacer un pequeño paréntesis Y dada la casualidad También cuando fuiste a A ¿Cómo se llama este barrio? La esperanza Perdón Saludos a todos mis amigos De la esperanza Hubo un mural también Que estaba Tenía no hace mucho ¿Verdad? Sí Aprovechaste también la ocasión Aprovechamos esa ocasión Porque se veía muy bonito Sí, sí, sí Y entonces grabamos también La esperanza Las personas Un amor Salen ya Esa nueva producción Que va a salir Va a salir más Parte Porque ya se Ya se vienen Unas cosas nuevas Ajá Muy bien Y ya Con Con Ya las personas Ya salen ahí ¿No? Ya van a salir En la nueva producción Que más adelante Más adelante Va a salir Y en Mediomundo Porque justo Mediomundo Me abre las puertas También Y hasta el día Y seguimos trabajando Por eso En la Mediomundo Las Américas San Miraya San Juan San Felipe Que está de fiesta Ahora Que está de fiesta Que está de fiesta Que bonito De verdad Pero fuiste a un lugar Específico Yo recuerdo En Mediomundo Nos fuimos a ese ¿Cómo se llama este local? A la cabeza Don Álvaro Don Álvaro Mi gran amigo Mi gran amigo Álvaro Ahí está Y salió bonito Pero ahí fue de noche ¿Verdad? Sí Nos perdimos También Porque Nos íbamos de dos carros Es más en breve Ya lo vamos a poner Para que la gente Lo aprecie nuevamente Pero Dime ¿Por qué ese tema en sí? Lo voy a contar Porque es Una cantante argentina Creo, ¿verdad? Claro, Karina Se da la oportunidad Nosotros Tengo una amiga Una gran amiga José Ya estábamos En diciembre Ya en Cuchillo De grabar Y ya fue un tema Y yo me fui por un tema Que es El mundo de los pobres Que es una canción Muy bonita Y entonces ¿Dónde? Pero vaya A veces No sé Vamos a hablar A la melancolía Y todo eso Justo como ya Estaban pasando Por unas cosas así Personal Me imagino Y entonces Estábamos hablando Con el productor Y en eso Justo yo ya cantaba El El No Va a Venir Y entonces Se me sale y digo El El No va a Venir ¿Por qué no lo grabamos? Y entonces Ahí es donde Juanjo Comienza con el piano Pues para que marque los tonos Y dije Ya, ¿qué era? Pero solo no Me dicen Solo no Porque después Este Tú sabes Que por ahí Te va a decir Este La otra señora De que Estás grabando su tema Que eso Y lo otro Hasta ahí desconocía De quién era el tema Ah, ya, 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 ya Y me dice Este Va a pensar Que te quieres colgar Te puedes colgar En eso Y yo le digo No lo creo Porque en realidad Yo la admiro Y ya Bueno, también es un caos Ahí Pero me imagino Que no hay problema De ahorita No, pero si mantén directos Como que en su página Una señora Que Sí Ya Pero no es la cantante Digamos Claro No es la cantante Ya No es la cantante principal Digamos No, no es la cantante principal Y en eso Me dice Pero no hay que ponerlo solo Me dice Como Hay que agregarle Otro tema más Estábamos en El lema del Díganle Ya Jamás vas a decirle Pero ya lo habías hecho Anteriormente creo No, no, no Esto no fue del mix De No, el mix de este Es otro Es otro, ¿no? Ya El díganle Díganle Ah, ya Claro, claro Ese no estaba Ese no estaba Yo también Creía que era De corazón cerrando Pero no Ah, no Son los temas de Karina Mira tú De ignorancia De uno Y entonces ya Pues cogemos El corazón mentiroso Y por el motivo De que ya Es una orquesta De acá al norte chico Ya la había grabado Pero en el 2008 2010 Y Y ya Pues se da y queda ¿Cuántos temas hay En ese En la última producción? Son dos temas Son dos temas Que déjame decirte Que quedó muy bonito Y luego vamos a seguir Platicando ¿Qué le adicionaste En esta producción Que no hiciste en la primera Y en la segunda? Hablamos de los videoclips Ya en esta producción Salen más cámaras Sí, de hecho Salen bailarines Sí, sí, sí Es una secuencia en vivo Obviamente sin músicos Pero con una delantera ¿No? Sale Toña Sale este Gerardo Sale este Saludos Gerardito Salen más cámaras y ya después Para el otro día grabaciones Salen con bailarines En esta última producción ¿También sale Gerardo? Sí No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo El destrezaste mi alma Así lo tengo ahí Bastante visto También añadiste pues El drone Claro Drone Ya más profesional Más producido Más profesional De hecho Bien Vamos a observar pues El video ¿Cómo se llama el tema? Y preséntalo por favor Ese es el Mixer No va a venir Que ya lo encuentras En YouTube Tú también Apoya el talento Guachano Guachano Bien Apoya tú Vamos El no va a venir Porque sigues esperando Que se ha pasado otra noche Que sola vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Él no va a volver No va a dejar su señora Tú eres su amante por horas La que lo hace reír Él no va a perder Por un capricho su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe querer Él no va a venir Y a sus amigos les cuenta Cuando desnuda Te acuestas Y lo que sabes hacer Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Y te olvidó al partir Él no va a volver No va a dejar su señora Tú eres su amante Tú eres su amante por horas Se cansar Se canso de tus mentiras Se canso de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandes flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tus mentiras Se acabó Se acabó Y te digo basta Mentiroso Corazo mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazo mentiroso Te vas a arrepentir Pándete con otro Estudio Tajaos récord Mentiroso Corazo mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazo mentiroso Te vas a arrepentir Pándete con otro Tema con otro Muy bonita la canción Elía Déjame decirte Que el título Rótulo es Mix Este Homenaje a Karina Mix El nueva de enero Así es todo tal cual Homenaje a Karina Ajá Homenaje a Karina La Pensecita Así es Así que ya saben Escucharlo en sus redes sociales así es así es confío que sí y va a seguir siendo y el siguiente proyecto sin ir a detalles claro tiene una prosa de espera en agosto agosto septiembre septiembre posiblemente son temas también de la misma cantante se va a hacer un mix con más temas en realidad de tres cantantes ya ya están trabajando colombiana y la otra que es argentina wow de latinoamérica de latinoamérica coméntame antes de ir a publicidad estuviste por lima qué tal experiencia y paulatinamente poco a poco este rompiendo fronteras pues por llamarlo de alguna manera así claro poco a poco poco a poco se está viendo este camino agradecido de verdad sea la oportunidad de ir al programa y amparo santa maría contento porque él también es cantante en realidad así también es cantante y es una persona alegre disculpando la palabra jodida te vacila y para qué y detrás de cámaras igualito cantaste ahí o solamente también canté ahí qué tiempo subiste y cómo se da la conexión como cómo se da esa esa oportunidad de ir hasta lima y después de mediante una prima una prima porque iba al programa no no es que justo nos estamos en lima no acordes de ese día justo en abril si no me equivoco y justo conversó con una de las chicas de producción de producción me imagino ya no hubiera en contacto contigo entonces le paso mi material y le gustó y eso me va a hacer nada qué material le pasaste ya los que tenía y el que ya iba a lanzar pues el mixer no va a venir que ya se lanzan les enviaste y le gustó ayudo bastante la producción ayudo ayudo bastante y en realidad este creo que con mi prima somos las primeras personas huachanas que vamos allá porque mayormente es solamente lima solamente es lima y alrededores de allá pues calla sus otros muy bien muy bien 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 amigos vamos a proceder y luego ya vamos a volver con unas preguntas un poquito fuera de serie vamos a divertirnos a pasar un rato a menos y esperando también la la veracidad la honestidad de lian pues y nos vamos a publicidad y volvemos en un par de minutos bendito dios por encontrarlo quieres renovar tu energía liberar tensión y estrés somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo no lo pienses más y venga sala de masajes toques de nuestro amigo patrick chira quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo mente y espíritu atención previa cita al 919 061 107 estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de juan velasco alvarado en puquio cano sala de masajes toques más que un masaje un viaje relajante bendito dios por encontrarlos en el camino detallitos you te ofrecemos y brindamos productos de repostería regalos y detalles personalizados siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros en detallitos you te ayudamos a expresar lo que sientes ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla de chocolate y naranja pay de manzana tres leches torta helada alfajores empanadas tortas personalizadas y más todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti nos encuentras en facebook como detallitos you y en el whatsapp al número 929 307 908 quiropraxia barrueto beneficios más allá del dolor con el licenciado alejandro martín barrueto tratamientos paralisis facial reajuste de columna nervio siático hernia discal osteofitos pico de loro tratamiento de chakras consejería espiritual masajes antiestrés artrosis terapia holística tendinitis acupuntura y electroacupuntura flexión deportiva y más nos puedes encontrar en las redes sociales en el facebook como quiropraxia barrueto y en el whatsapp al número 993 249 250 club de ajedrez combate 64 brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico intermedio y avanzado a partir de los cuatro años a más director del club enrique trujillo entrenador y campeón de ajedrez el ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas ubicados en la sede principal en guaura calle los cipreses manzana c lote 5 a espalda de pollería a la cena contáctanos al 982 230 183 y en el facebook como club de ajedrez combate 64 guaura perú centro odontológico bios den brindamos servicios odontológicos de calidad realizamos tratamientos de limpieza blanqueamiento extracciones rayos x digital prótesis completas removibles fijas implantes dentales carillas de resina y porcelana contamos con ambientes confortables de tecnología y con profesionales de alto nivel estamos ubicados en la primera cuadra de la avenida 28 de julio número 119 y en mariscal castilla número 169 guacho pueden agendar su cita llamando al 01 602 24 20 y al 955 230 023 contáctenos en nuestras redes sociales vía whatsapp y en facebook e instagram nos encuentran como bios den los esperamos bien ya estamos aquí y en breve pues vamos a seguir con el mismo día porque tengo algunas preguntitas vamos a reír porque vamos a sonreír vamos a hacer algunas preguntas que posiblemente no le hayan hecho antes y de eso se trata la vida porque dicen que la vida es una y hay que sonreír de todo un poco bien pero antes de ello nos vamos con una mención de mi gran amigo patrick de la sala de masajes toques ajá ahora sí ahora sí creo que me escuchan ahora sí no sé si fue la pila o fío pero bien ahora sí antes de coordinar con lian nos vamos con una mención pues de nuestro gran amigo patrick de la sala de masajes toques que mencionan pues a primer público este en la última semana del mes de junio tiene una gran oferta para ti masaje en camilla de cúbito ventral de la cintura a la cabeza tan sólo 20 nuevos soles no dejes pasar esta gran oportunidad y aprovecha estos días para relajarte hace para tu cita con anticipación y antelación al 9 19 0 6 1 107 ya sabes a toda esta semana todos estos días pues por fin de mes pues ya que estamos en fiestas masajes a 20 soles de cúbito ventral a saludos patrick ya nos estamos viendo también parte de convergencia mi gran amigo pues patrick chira y bien así de manera rapidita también nos vamos pues con nuestros amigos de ferretería y pinturas cebas a mi grandes amigos de ferretería y pinturas cebas que te ofrecen ventas de pinturas artículos de ferretería al alquiler de andamios equipos y herramientas ellos están ubicados pues en la avenida domingo domingo mandamiento 649 frente a la municipalidad así que mire un cordial saludo a todos a todos los amigos de ferretería y pinturas cebas saludos chicos y esperamos confiar a tenerlos muy pronto por acá bien ahora sí continuamos 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 con un día y ahora sí vamos con algunas con algunas preguntitas pues posiblemente personales no sé cómo lo tengo mi día pero aquí está vamos con algunos saluditos vamos con unos saluditos por favor dale 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 para carina para azul son de guacho sí sí para luanita para mirar una gente de tupac una gente primavera medio mundo qué tal te trata de la gente de primavera medio mundo contentos y yo estaba conversando con las chicas y con sand y compañías el día viernes y le dieron me gusta trabajar en en los pueblos pequeños porque la gente es un amor de personas como acá en la ciudad que sí 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 de hecho las personas son muy amables para analizar la linda gente de huacán con mucho cariño y la linda gente de humaya caldera de verdad agradecido con caldera para el deporte de santa rosa caldera ajá lamentablemente por razones de carácter deportiva ha sido eliminados pero eso no significa pues que el otro año salgan con pues al lugar de toda la gente de caldera bien bien vamos diez minutitos a sorreír un poquito a ponerle un poquito de dinámica a esta conversa porque ya pues como dijimos bueno vamos a preguntar esos inicios y demás ya lo conocen ya saben ustedes de ellos pero antes de iniciar dónde estás el día de hoy fin de semana el día de hoy estamos con la linda gente de carquín bueno ese evento público para todo el norte chico ajá ya que aquí en huacho no se va a celebrar la festividad de san pedro y ya estamos en su serenata así es y contento de verdad contento y gracias a carquín es uno de los distritos que hasta el día de hoy bueno me acoge ahí en su distrito a las casas a las personas que son amor de persona y ya estamos ahí la verona empieza desde las siete de la noche la única tropical va a estar este la única tropical va a estar este susan mochua que es si si la ni la ni la ni la verdad exacto si si es collante si era el estupiñán si no me equivoco también coquilla rosa van a ver muchos artistas esto es a partir de las siete de la noche así que el lugar carquín pero exactamente en la loza deportiva miguel grau ajá la deportiva miguel grau así que nosotros entramos antes de la única nomás ahí está contento contento de verdad gracias a los mayorales que no me habían comunicado contigo claro así que ahí estamos el año pasado también estuve el año pasado estuve y ya y este año ya vamos con con un equipo de producción grande también ajá aprovechar por ahí también de referente como vilcagua ahora claro quién sabe quién sabe espero espero que sí así que los esperamos a partir de las siete de la noche en la loza miguel grau y bueno ese fin de semana estamos en el aniversario del gimnasio perfect dan eso es en esto va a ser en la bombonera en la bombonera gualmay así que este gimnasio es aquí en en adán acevedo en adán acevedo en adán acevedo así que enviar un cordial saludo para todos los amigos de perfect dan de perfect dan así que vamos a estar en la bombonera ah de paradero de vegeta creo verdad abajito nomás doblando la esquina dijo ah ya donde van a estar horarios ya y vamos a estar en la noche y después nos vamos a guávora la gente de guávora también se prepara y es ese evento privado ajá así que eso es esta semana y de aquí en la próxima semana nos vamos a ir a guávora y paltera ajá la agenda la agenda recargada bien por ti bien por ti mi estimado Lía bien dale dale a mi equipo de producción para Clasifil Clasifil ajá hace poco subió una sesión de fotos también muy bonita ah verdad no a ver este producción por favor un par de fotitos que te había enviado Lían si solamente dos porque las de negro lo podemos usar más adelante solamente vamos a traer un par de fotitos esta sesión de fotos fueron en en Clasifil ahí está para Valeria para Antonio de verdad son una pareja y son un equipo de trabajo muy profesional capos capos y si hermoso 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 gracias de verdad Clasifil que hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos ¿no? ellos son de los videos ¿no? si son de los videos y gracias la linda gente de Vegeta con mucho cariño también ahí está y bueno ahí están las fotos que hace poco nomás nos tomamos ajá listo a ver Rodolfo ese hola Lían para Rodolfo ahora si no me equivoco es ¿de dónde? ¿de dónde? la linda gente de aquí nomás de aquí de aquí cerquita hay un comentario más creo para más no para dice hola Miguel buen día saludos para la gente de Vegeta ajá saludos a toda la linda gente de Vegeta y a mis amigos de Sport Money Fútbol a todos los amigos de Money Fútbol también que nos están apoyando en lo que es la copa pero saludos a mi gran amigo a mi gran amigo Harold atentos atentos la gente de Vegeta con este jueves con la entrevista del deportista que vamos a tener ahora sí vamos vamos a cerrar un poco confío en tu honestidad este espacio fue lo denominado las efímeras y vamos a ponerle otro sinónimo pero se iba a tergiversar y se iba a tomar a mal bien ¿a quién admiras Lían? hoy por hoy o un referente tuyo aquí de sea local o nacional bueno admirar desde el día uno no no es por ser este ¿cómo se le dice? eh admiro mucho a una persona ¿no? que es Toña que hasta el día de hoy tu gran amiga claro se hizo una gran amiga eh es una persona de verdad admirable admirable tal cual bueno somos compañeros de trabajo hoy en día y contento bueno puedo decir que admiro mucho a ella ajá y con la persona que más eh bueno frecuentamos trabajamos y cada día aprendiendo un poco más ¿no? y de ella de la mano pues definitivamente vas a crecer y vas a aprender bastante ¿alguna película? película película más me gusta las series colombianas ajá pero ¿alguna película? me gustan las comedias 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 no tengo una específica pero amo las comedias ¿cocinas? sí me encanta cocinar ¿qué plato te sale mejor? no me vengas a comer el plato ¿cómo se llamaba? la cubana no pues no pues yo no voy a hacer yo te lo digo porque alguien dijo ¿ah? alguien dijo ¿ah? alguien dijo ahora sí ahora sí pollo a la brasa o ceviche pollo a la brasa estamos desinteres estamos desinteresando el pasado del día claro así es así ¿tu hobby? eh... cantar me imagino siempre ha sido no no nunca he querido jugar ni nunca he salido a jugar a mí nada ¿el deporte no va contigo? no recién ahorita ese ese no funciona bueno antes también entrenaba ¿no? ahora sí voy a volver con fuerza ¿fruta favorita? mmm... la fresa tu mejor actuación o sea en el escenario claro está que hayas tenido que tú recuerdes de los varios uy no este me encantó por por tu cualidades por el público o por ambos claro ahorita este el de mi cabo ahora si no me equivoco fue un show que que salió muy pero muy bien muy bonito fue muy profesional y ya desde ahí ya nos hemos quedado ya con esa secuencia ¿no? y aprovechaste el contexto como para la producción bonita que tuviste ¿verdad? ¿verano o invierno? verano ¿qué te gusta y qué no te gusta de ti Elia? a ver que se enteren los amigos a ver me gusta que soy una no me gusta porque soy una persona muy ansiosa depresiva y estresada sí tengo esos tres tipos pero me gusta mucho lo que yo por dentro lo que soy soy una persona súper directa directa y me gusta eso ¿qué haces cuando no puedes dormir? la verdad ¿eh? estoy en mi teléfono cabeceando eh ¿se te cae alguna vez así? pop a mi si crees ¿verdad? soy una persona como te voy a explicar muy ansiosa y aparte que ahorita trabajo mayormente los fines de semana de noche como día te quedas con eso pues venía así a mi casa y muchas veces ya me estoy quedando dormido tarde Lian en WhatsApp texto o audio nada más soy texto texto sí ¿qué es lo que más te enoja Lian? lo que te saque de cuadros pues ¿no? todos tenemos algo que no quedas la impuntualidad ajá saludos a Camila Villarreal chica muy puntual la impuntualidad y que las personas hagan lo que quieran en el sentido de que sí ya quedamos en algo como ah ya 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 bueno que ya pues ya ya va a Gerardo con la chucarita a veces me estresa alguna canción con la que hayas llorado que recuerda porque todos tenemos una canción ah y ojo no tiene que ver tanto con amor de repente un viaje eh un familiar o el amor mismo también pues ¿no? claro y era mucho una canción de Roale de Roalejandro de ese tiroteo que la tengo en la cuadra ¿así? la va a decir la copa pues si eso wow ahí está ¿sigues jugando con fuerza o no? ay ya pasó todo es paz eso sí eso sí eso sí eso sí ¿no quieres enterrar al real del año pasado? del año pasado pues la peor travesura que has hecho el niño travesura si yo te contara ah me llegan a la cómica ahorita alguna travesura pues muchas por eso pero me acuerdo que me acuerdo que en el bar no salíamos a jugar y había casi así de tripulada y tiramos piedra fuerte a romperla y nos corríamos yo si no en las tiendas tocamos justo había una señal en mi bar que toda la estrés esta con más ganas la llevamos a mi vista dime ¿Tienes alguna cábala Antes de salir al escenario? Bueno, no sé si Llamar la cábala Pero cada evento le digo adiós Adiós Siempre hay eventos Es un hombre señor Le digo, ¿no? Así es ¿Instagram o Facebook? Más uso Facebook Bueno, ahorita por Instagram también Pero más Facebook ¿Día o noche? ¿Con luz o sin luz? Sin luz, me gusta Esa es la lectura que Vamos a salir un poco del cortezo Pero los conocen ¿Messi o Ronaldo? ¿Sabes algo de ellos? ¿O nada? Sí, por política creo que Messi Messi, de verdad Sudamérica Dime, ¿alguna vez te peleaste? Después de un evento Así que no hayas O sea, no te hablo de jala de los pelos Golpes, ¿no? Que un evento que no te salió O antes O que en el escenario salió todo bonito Pero abajo, ¿no? ¿Por qué pasa? Pelearme en realidad Discusiones después, de hecho, ¿no? Ah, claro Siempre ha habido Hay personas siempre Que se quieren Claro, claro Aprovechar Como se dice, ¿no? Y hay personas que A Juan San Paso Hay copas A veces Pero para pelear No, si no, claro Están así conversando Diferencias Diferencias ¿Algún número? Número 22 Lo primero que le ves A esa A la otra persona Pues, ¿no? ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, yo ahí No tengo vergüenza de decirlo Porque es lo mío Pues, ¿no? Yo, además Este Mis seis, pues Son ahí Como que salida Yo lo Y no hablemos de los ojitos Que su personalidad No Yo, las caderas Por ejemplo Yo, las caderas Ah Tú Me también arroz No, ¿cómo puede ser? Soy una persona muy tonta Cuando me gusta Alguien No sé qué le veo Pero ya es Algo No puedo decir Pero No puede decir por qué Pero Sí, hazle algo ¿Cuál es ¿Cuál es Tu mejor arma Para conquistar Según tú? Y que te hayan dicho O sea Como que diga Este es Me has bajo la manga Esto me tiene que funcionar Porque sí o sí Todos tenemos algo Ya, si no funciona eso Ya, pues ya Miramos Miramos a otro lado Con lo que creas Porque has conquistado Tus últimas relaciones Bueno, cantando Cantando ¿Le cantas? O sea, sí ¿Seis o seis? La verdad es que Exacto Ah, sí Ah, mira tú Mira tú Sin micrófono Ah A ver Has espalqueado a alguien Y se te dio un like A mí sí Ah, varias veces Has espalqueado a alguien Y se te dio un like Pero te das cuenta Al momento O después Este No, me doy cuenta De esto cuando me dejan Pero a veces También le he hecho propósito Ah, ya, ya Como diciendo Presente, presente Eh ¿Es supersticioso? Eso de que la persona De un gatonero No va a copar Debajo de la escalera Antes sí tenía esa Pero ahora ya no Los animales No tienen la puerta Ay, ay, ay ¿Alguna vez has regalado Algo que te regalaron? No sé si me dejo entender Claro, algo mío Claro, pero que te regalaron Pues obvio No lo tocaste Está ahí todo limpiecito Y por la premura El momento Uy, no llego Me dan a la hora Yo lo he hecho Por ejemplo Ah, ya, ya Me ha pasado A ti Dime Esto sí Ah Yo sí lo he hecho Yo sí lo he hecho Y no me da Vergüenza Porque es parte De la adolescencia Pues, ¿no? ¿Alguna vez has ido a un supermercado Y te has comido Uy, ¿cómo lo digo? Caramandunca Sin pagarlas Acá hay guacho El que no lo he hecho No es guachano Para mí, ¿eh? En mi tiempo de universidad Ah O sea No que sacábamos tampoco Un bolsón, ¿no? Pero vas caminando Y ahí está Producción Uno No me dice Una Los tiempos eran riquísimas Ajá Sí ¿También? Sí, le he hecho salir de estudiar Pero ya otras cosas Claro Me ha contado No sé eso todavía Dale, dale, dale Salíamos nosotros De estudiar Ya Hacemos como cinco Cinco Y siempre hay alguien Que mete chacota Sí O sea, que ya Pilero, pilero Y me acuerdo Que nos fuimos Y nos metimos Este Ya, ¿sabes? Mi amiga Viene un campante Pues va Y trae un pollo De rostizado todavía No Y nos metemos ahí Donde come Y sin Y no nos dijeron ¿Y no nos dio cuenta? ¿Cómo se hace eso, ah? De verdad De verdad De verdad ¿Ah, sí? Y todavía pidimos platitos Nos pidieron boletas Pero decíamos que no Está pagando todavía Ah, mira tú Fue un caos Fue un caos Y habrán comido Matándose de risa Me imagino Dime ¿A qué parte del mundo Quieres ir? Y con quién Claro La segunda La segunda No creo que me la vaya a responder Ah, pero la primera Es decir Miren Del mundo, ah Salimos de Perú Sí El país que me muero por conocer Es Colombia 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 Y me gustaría ir Entonces me había derecho A enamorarnos Pues quién sabe Claro Entonces así con alguien Con la pareja de curso De momento A ver más de pareja Tu peor cita fue Todos tenemos una peor cita Que llegó muy tarde Sí Que llegó y estuvo Con el celular pegado La comida O el dolor de barriga Por ahí a veces Pues no que nos agarra Así de manera Espontánea Claro Tu peor cita Mira, hasta el día de hoy Sí he ido saliendo Pero sí he tenido una Si no me equivoco Fue Mmm Claro Detestaba que está Con el celular Detesto eso Ah Que estén ahí Y la otra persona O sea, un ratito ya Pues no, pero Ese es sinónimo Que ya no pasa nada Ya Claro Pero el tiempo Ya no, ya Ya no, ya Dime Tu mejor excusa Para plantar a alguien Fue Tengo que trabajar La típica, ¿no? El trabajo Desde antes hasta ahora Hasta ahora O sea, si alguien Te dice algo Y le dice Pues tengo que trabajar Ya saben, ¿ah? No te quiero ver No te quiero ver El peor roche de tu vida Uy, yo tengo garia El peor roche de tu vida Borracho o garia Lúcido, ¿eh? Lúcido Lúcido Roche, 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 roche Te causó mucha vergüenza Pues, no, no sé Que quedaste como que ridículo Pero de manera hilarante Pues, ¿no? Que causó, que causó mucha gracia Por ejemplo Te digo yo la mía En mi barrio Tenían esa costumbre Pues, de los varones, pues, ¿no? Estás jugando así Y a veces, pues, en el sol Guarmé Conoces Guarmé Y tú saluda a toda la gente Guarmé Quema bastante Y casma chimbote Y unos De barrio Salían en chorcito Pero solamente en chor Me dejo entender Sin nada Y a veces venían Pueblos mayores Te girabas Y ¡PUM! Me dejo entender Como viniste al mundo Y a veces pasa El señor A la vecina Uy, no, qué rocha Yo hasta ahora me acuerdo Por ahí un par Y bueno, pues Eso, eso Es el año Y casalita creo que no Pero borracho, sí Pero eso no se cuenta Ojo Eso no se cuenta ¿Tu mejor y peor curso En el colegio? El mejor Me gusta comunicación Y el peor es inglés Inglés y matemática ¿Has robado alguna vez Un beso? ¿Y cuál fue la consecuencia? Robar yo no, casalita Me han robado, sí Siempre he sido con consentimiento No, pero cuando De repente te han querido robar Y, o sea No te gustaba Pues es la otra parte Depende, pues no sabes Te gusta, sí Claro Eso sí Eso sí De hecho Bien ¿Te consideras tóxico? Sí ¿Sí? Soy sincero En una relación ¿Qué es lo peor que detestas? Definitivamente la infidelidad No entra Pues no Porque bueno Definitivamente no entra ¿Qué es lo que detestas? A mí que me estén preguntando ¿Qué razones? ¿Con quién estás? Ya llegaste Apúrate A ver, envíame foto No Sí, me encanta El toxicismo No No seas malo Tú si eres tóxico En mayúsculas negrita Y resaltada Y resaltada Soltero, casado Vivo, divorciado Sueño casarme Pero ahorita sí soltero 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 Pero Pero no solo No, o sea, sí solo Usted sí puede decir que sí Bien, bien Dian Tengo acá todavía Una parte de preguntas Pero tú sabes que el tiempo El tiempo En medio de comunicación Apremia Y habrá una siguiente oportunidad Presenta pues tú El videoclip Con Toñita Y de repente enviar Saludos cordiales Por ahí a alguien Ah, bueno Este Contento de verdad Miguel Gracias nuevamente Por la invitación Gracias al programa Convergencia Y cable de color De verdad Tengo que volver nuevamente Sí, de hecho que sí De hecho que sí Venimos trabajando En realidad Con nominada Cada vez Entregando lo mejor de uno ¿No? Tras del día En rancel Lo que ven Hay un equipo de trabajo Hay un equipo de trabajo Todos Nos tratamos tal cual Como somos No, no porque Tres cantantes No porque Tres fumador Ya, no No, todos Somos tal cual Y creo que eso es lo que Nos une Y nos hace crecer Más Contento Saliza Mi linda gente De De Manzanares Atalaya Porque se viene En un megaevento Ya en agosto Gracias a la familia Ay, no, algo Pero Gracias a Fiorelita Ahí está Fiorelita Se viene un megaevento Que nos van a ver Con Toñita Y también Vilcao Ahora sí que se van Se van Este Si hay flyers Me vas enviando Pues, ¿no? Para 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 Y los Y los Anunciando Gracias Hoy día Estoy en Carquín A partir de las Siete De la noche Empieza La Verona Así que los esperamos Gracias a los artistas Y de fondo La única Tropical Ajá Bien Atento Vamos a estar atentos A tus redes sociales Bien, gracias 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 Gracias, Lian Y nos vamos con pantalla Compartida Ahora sí Porque hay que enviar Un cordial saludo Pues a Flash A Money Plus A la Academia Pues De VEG A la Academia DIG Pero ya En breve En breve Ustedes lo van a ir Bien Lo van a ir viendo Ya saben A Lian En Carquín A partir de las Siete De la noche Y atentos Atentos A sus redes Sociales Bien Nos vamos con la Academia DIG Academia Formativa DIG Mi gran amigo Profesor Daniel Dionisio Factor Horarios de clases Viernes y sábados En el campo deportivo La Florida Para niñas y niños De cuatro a diecisiete años Profesores capacitados Por la Federación Peruana De Fútbol Ya saben A su ciclo Anual Mayor información Pues al 922 636 632 O al 912 453641 Saludos A mis amigos De la Academia DIG De VEG Y también Ya van a estar Participando En el Campeonato Creciendo con el Fútbol Esto en VEG Y Convergencia También va a estar ahí En las transmisiones Y en las fotografías Pues ya saben Creciendo con el Fútbol Apertura 2023 Esto en VEG También Vamos también Con la Academia De los Miegos Del profesor Pues mi gran amigo Junior Dulanto Biomecánica deportiva Profesor calificado Dirigido para niñas Y niños Mayor información Al 987 553 025 Academia Formativa Los Miegos De mi gran amigo Junior Dulanto Vamos a ver Uy ¿Qué pasó? Se agrandó Ajá Money Plus Money Plus Marca pues que nos viene Apoyando en los partidos Que es la Copa Perú Así que enviaron Por día saludo A la familia Pechini Que siempre está Apostando y apoyando Al deporte A Money Plus Que también nos ha apoyado También enviaron Por día saludo También al club Y bien Nos vamos Nos vamos Así que Con nosotros será Hasta una siguiente oportunidad Nos despedimos Pues ya sin publicidad Solamente con el tema Pues el mix De las diosas ¿Verdad? El mix homenaje a diosas Que le mueran En todas las plataformas Ajá Buenas tardes Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te quedará No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto Que aun te alejo Mi calor recibirás Si alguna vez Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te será Ya estás a mi unido Y en tus labios A mis huesos Nada más Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Te quemarás Te quemarás Y no vencemos cosas tristes Para que hacernos sufrir No empañemos nuestros cielos Con alguna lume gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero como nadie te querrá Te quiero tanto y tanto Que aunque alejos Mi calor Te quemará Tengo miedo Que como un pájaro Te devueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hagas Se le va a vano Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo De luchar Y lamentar Haber perdido Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De juzgar Y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber que te fuiste Yo tengo miedo De saber Que la eternidad me quise Te quiero Y no me quise Te quiero Y no me quise Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero bailar Y aumenta mi tristeza Te quiero bailar Y aumenta mi dolor Sobre que tú Me miras Muy contenta Y a la luz De él Que es tu nuevo amor Sigue bailando Y no voltees A verme Sigue bailando Y olvídate Quien soy Que nadie sepa Lo que fuiste En mi vida Que nadie sepa Que muero Por tu amor Baila 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 Con el que está En mi lugar Baila 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 Y no me veas Llorar Déjame con mis penas Déjame con mis penas Baila 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 Sigue bailando También Baila 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 Que yo sabré Comprender Aunque me duela Perder Aunque me duela Perder The House Record Bendito Dios Por encontrarlo Quieres renovar tu energía Liberar tensión Y estrés Somos el lugar adecuado Para relajar La mente Y el cuerpo No lo pienses más Y ven a Sala de masajes Toques De nuestro amigo Patrick Chira Quien te brindará Un momento para conectar Armonía Entre cuerpo Mente Y espíritu Atención Atención Previa cita Al 919 061 107 Estamos ubicados A la altura De la cuadra 7 De Juan Velasco Alvarado En Puquiocano Sala de masajes Toques Más que un masaje Un viaje relajante Bendito Dios Por encontrarlos En el camino Detallitos You Te ofrecemos y brindamos Productos de Repostería Regalos Y detalles personalizados Siempre nos preguntamos Cómo sorprender A esa persona Tan especial Para nosotros En Detallitos You Te ayudamos A expresar Lo que sientes Ofreciéndoles Toda variedad De postres caseros Y tortas Como Queques de vainilla De chocolate Y naranja Pai de manzana Tres leches Torta helada Alfajores Empanadas Tortas personalizadas Y más Todo Elaborado Artesanalmente Y con mucho amor Para tu niño O esa persona Especial Para ti Nos encuentras En Facebook Como Detallitos You Y en el WhatsApp Al número 929 307 908 Quiropraxia Barrueto Beneficios Más allá del dolor Con el licenciado Alejandro Martín Barrueto Tratamientos Parálisis facial Reajuste de columna Nervio siático Heredia discal Osteofitos Pico de loro Tratamiento de chakras Consejería espiritual Masajes antiestrés Artrosis Terapia holística Tendinitis Acupuntura Y electroacupuntura Flexión deportiva Y más Nos puedes encontrar En las redes sociales En el Facebook Como Quiropraxia Barrueto Y en el WhatsApp Al número 993 249 250 Club de ajedrez Combate 64 Brindamos clases formativas Y competitivas De ajedrez En los niveles De básico Intermedio Y avanzado A partir de los cuatro años A más Director del club Enrique Trujillo Entrenador Y campeón De ajedrez El ajedrez Potencializa tus habilidades Y destrezas cognitivas Ubicados En la sede principal En Guaura Calle Los Cipreses Manzana C Lote 5 A espalda De pollería A la cena Contáctanos Al 982 230 183 Y en el Facebook Como Club de ajedrez Combate 64 Guaura Perú Centro odontológico Biosden Brindamos servicios Odontológicos De calidad Realizamos Tratamientos De limpieza Blanqueamiento Extracciones Rayos X digital Prótesis completas Removibles Fijas Implantes dentales Carillas de resina Y porcelana Contamos con ambientes Confortables De tecnología Y con profesionales De alto nivel Estamos ubicados En la primera cuadra De la avenida 28 de julio Número 119 Y en Mariscal Castilla Número 169 Guacho Pueden agendar su cita Llamando al 01602 2420 Y al 955 230 023 Contáctenos En nuestras redes sociales Vía WhatsApp Y en Facebook E Instagram Nos encuentran como Biosden Los esperamos